El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la polémica suscitada por el registro del FBI de la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, registro que ha confirmado que él mismo pidió personalmente. Además, ha reconocido que su declaración ante la prensa se debe... Respecto al registro de la residencia privada de Trump, recuerda que fue autorizada. En este punto, ante la polémica suscitada, el fiscal general ha confirmado que el Departamento de Justicia ha presentado una petición para poder revelar la orden de inspección en la mansión de Mar-a-Lago. Si bien, el fiscal general ha reconocido que este tipo de decisiones no tiene precedentes en la política estadounidense y ha defendido que el Departamento no tomó esta decisión a la ligera. Finalmente, los registros incluían documentos clasificados relacionados con las armas nucleares, según ha informado el diario The Washington Post.